La pintora mexicana Frida Kahlo fue fuente de inspiración de más de 40 artistas internacionales que crearon obras diversas para celebrar la vida y obra de la icónica artista del siglo XX. Artistas de Dubái, Israel, Holanda, Etiopía, Brasil, Francia, Kazajistán y México, entre otros, crearon coloridas pinturas, abstractos, fotografías y cuadros en color pastel. La diversidad de la exposición refleja la vida y la muerte, así como el dolor y el placer. La artista mexicana Bárbara Ayala realizó una serie de cerámicas para rendir tributo a Frida, algunas de ellas inspiradas en el cuadro Las dos Fridas. La exposición Trabajos inspirados en Frida Kahlo ofrece una variedad de obras de artistas reconocidos y emergentes. La obra de mayor valor es el busto de Frida Kahlo, con un costo de 5.000 libras, equivalentes a 6.500 dólares, de la artista británica Cheryl Gould. La muestra refleja temas asociados a Kahlo, como la Casa Azul de Coyoacán, la vida, el amor, la enfermedad, la traición, la familia, la moda y la magia de los colores. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.